El Museo Nacional del Ecuador, MUNA, reabrió sus puertas el 18 de mayo en el marco del Díaz Internacional de los Museos, con un acto inaugural encabezado por el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, Lenín Moreno Garcés, el Ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, y la Subsecretaria de Memoria Social, Ivette Sely. ¡Qué alegría y qué alivio poder abrir nuevamente las puertas del Museo Nacional! El mayor centro de la memoria histórica del Ecuador, y qué bien que es en esta fecha en que celebramos el Día Internacional de los Museos. La propuesta museográfica y estructural que inauguró el Museo Nacional es actual, plural, diversa, y responde a una política pública de resguardo de la memoria y la preservación del acervo patrimonial, que lleva a cabo la gestión del Ministerio de Cultura y Patrimonio en beneficio de todos los ecuatorianos. Es imperativo que la memoria social del país permanentemente sea reivindicada, que los días por venir nos encuentre comprometidos con la revalorización de nuestra memoria histórica. Lo bello, lo noble, lo bueno que tiene escondido el ser humano en su corazón y en su memoria, se llama Patrimonio Cultural. Nos congratulamos que usted, querido presidente, que apenas me veía, me preguntaba, ¿cómo quién no quiere la cosa? ¿y cómo está el Museo Nacional? Que usted sea quien lo inaugure para el país y para la historia. El MUNA es considerado la mayor institución museística del país, ya que mantiene una gran colección de bienes culturales, con variedad de obras de diferentes artistas y épocas, además de bienes arqueológicos de diversos periodos de la historia ecuatoriana. La ciudadanía podrá visitarlo durante todos los días del año, de martes a domingo. El gobierno de todos.